Televisión más internet www.encuentro.gov.ar Hoy en Geografías visitamos a los ganaderos de las montañas cuyanas, los arrieros. Conocemos sus actividades cotidianas, vemos cómo viven con sus familias aislados en las cumbres y los acompañamos en el traslado de sus animales, siguiendo los cambios estacionales. Las montañas de Cuyo, en Mendoza, cimas nevadas, frío y soledad. Confundidos con el paisaje, unos pocos hombres ganan su sustento desafiando el aislamiento de las alturas. Es una forma de vida, la de los arrieros. Y es durona porque siempre pasamos todos los ríos, mucho viento, agua, nieve y tenemos que aguantarla así como estamos acá. En la crudeza de la montaña, el hombre supo adecuarse a las características del entorno beneficiándose de las limitaciones ambientales. Una de las formas más ancestrales de adaptación es la trasumancia ganadera. Se sube el ganado a las montañas en primavera para aprovechar las pasturas de verano. En otoño, cuando las bajas temperaturas hacen que desaparezcan los pastos de las cumbres, bajan a los valles. Es una actividad que en esta parte de la cordillera de los Andes se desarrolla con ganado caprino. Un oficio tradicional, que aún existe transmitido de padres a hijos. Yo empecé con mi papá, ya mi abuelo no me acuerdo de ellos, pero ellos vivían acá, más o menos 70 años vivían dentro de este puesto que estamos. Mi abuelo dice, mi papá, que todos esos árboles que están atrás, que son viejísimos, esos los plantaron cuando ellos llegaron a este campo. José Aguilera y su hijo Sigfredo han sido arrieros durante toda su vida. Están establecidos con sus familias en las montañas de Cuyo, en un puesto a 30 kilómetros de la ciudad de Malarue. Transportan sus cabras por las pasturas más ricas de la región y las mantienen bien alimentadas para venderlas en el otoño. Y bueno, acá en los días de trabajo, en esta época, en todas las épocas del año se trabaja capaz que de sol y sol. Así que nosotros en la mañana, después de tomar mate, se sale al campo y llega a mediodía, a veces no come hasta la tarde, no toma unos mates o se come el desayuno en la mañana y ya no viene a comer hasta la tarde, cuando ya regresa a la casa. Este es el pelero. Se llama pelero. Y estas peleras se ponen, cuando usted tiene que alojar en el campo, con estas peleras se tapa. ¿Se pasa frío también? Claro. ¿No creen que no? Ahí casi los entumimos porque cuando hace frío son pocas las peleras que llevan el lomo y el caballo. Liberadas de su corral, las cabras de José y Ziegfredo llegan a alejarse a más de 10 kilómetros, perdiéndose en el horizonte. Los arrieros son los encargados de controlarlas para asegurar su regreso. Una tarea que los enfrenta a su peor enemigo. El clima. Hoy está así como está, o bueno. Y a lo mejor mañana amanece nublado y se nos pone a nevar y no alcanzamos para ir a buscar esos animales allá donde sabemos que están muy lejos. Aparte cuando ya hay nieve desde las rodillas del caballo y ya anda, ya anda y no corta esa nieve el caballo empieza a cansarse. Entonces hay que tener la precaución de poder ir aliviando al caballo para poder volver otra vez a la caza. El trabajo del arriero se desarrolla en dos ciclos, las invernadas y veranadas. Los aguilera están en una invernada, la época en que las cabras rondan los valles más bajos y se alimentan de los pastos crecidos durante el verano. Así, deben proteger a sus animales del frío y del ataque de animales depredadores como el puma y el zorro. Ayer fuimos a buscar las cabras y no faltaron. No, no faltaba un castrón pero debe haber quedado por ahí porque estaba medio flaco ahí. ¿No habrán dado el zorro? No leí el rastro yo. ¿Ni el puma? No hacía el rastro pero va a haber que estar pendiente porque si no puede entrar en cualquier momento. Entonces ahora estamos bien porque ahora la soltamos por el salón más arriba. Estoy cuidando a este piño que lo sacamos del corral porque para que no se hambre y tenemos que cuidarlo todo el día para mantenerlo para que de esto nosotros lo mantenemos. Y si no lo cuidamos, no lo sacamos a comer a la montaña con la misma nieve se nos mueren de hambre. Eso tenemos que hacerlo todos los días y mirando donde lo puede sacar de la nieve y llevarlo a donde hay más pasto que siempre el campo tiene el pasto para ellos. Todos los días a ver el rebaño y tener su caballito mantenido para que lo aguante la nieve. La primavera los lleva a la veranada. La nieve de las cumbres se derrite y la humedad y el aumento de la temperatura generan nuevas pasturas. Entonces, el arriero transporta su ganado a las montañas de la cordillera hasta el otoño soportando a veces nevadas intensas y repentinas. Llega a su boca soltando complas. Y veraná es otro sacrificio para rear. Es de acá a la invernad a otro pastaje. Lejos. Tiene seis, siete días de viaje con la reo para llevarlo a otro pastaje. Recuerdo, junto con mi papá, haber pasado algunos temporales en diciembre que no se esperan, llegan más largues. Son temporales de un día, de un par de horas. Pero lo que pasa es que el animal se muere más rápido al ir tan flaco. Entonces, al faltarle alimento, son temporales que capaz que dos o tres horas le matan una cantidad de animales. Seferina decidió ser compañera de un arriero. Como su esposo, aprendió a vivir en las montañas y a sobrellevar las largas temporadas en que están alejados. Cuando me quedo más solo es cuando él se va a la veranada, que a lo mejor son 15 o 20 días, que no está mi hija. A veces me quedo con mi suegro acá. Son los dos más que estamos el tiempo de la prima vez. Yo, por lo menos, estoy acostumbrada. O sea, antes siempre vivía el malargo, pero me casé y me vine a vivir al campo. No hay caso de... No se acostumbra bien. Sino como uno ya se crió en este trabajo. Lo echa menos de estar donde están los animales, de estar mirándolos. Está viendo los animales, está viendo el puesto, está viendo un caballito. Es el lugar de uno que se crió y es el trabajo que le gusta. A través del tiempo, la ganadería de montaña se desarrolló en un medio duro y retirado. Pero en la actualidad, se enfrenta a nuevas dificultades. La actividad tiende a desaparecer amenazada por la baja productividad y por las presiones de formalización de propiedad sobre los terrenos fiscales donde se realizan las veranadas. Para los Aguilera, sin embargo, es un oficio que seguirán llevando a cabo día a día, con la fuerza que les da el orgullo. Una herencia que José dejó a su hijo y que algún día espera legar a sus nietos. Les vamos a hacer un versito, ¿no es cierto? Con muchos sacrificios y muchas cualidades. Los perdimos varios días para llegar a nuestra veranada. Estaremos unos tres meses que tenemos que sufrir, pero no los vamos a bajar hasta después del 20 de abril. Los puede caer una nevada. Vamos a llegar despacito para llegar a las envernadas. Vender un animalito, tener un pesito para churrasquear en la cocina y que lo sobre un pesito para invitar a las chinas. Y este verso le canto que estamos todos presentes. Haga nido, da frío, pero yo nunca he aflojado y siempre pongo la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!